¿Recuerdan de la especulación que teníamos acerca de quién era el comprador de Twitch? ¿Qué si Google? ¿Qué si esto? ¿Qué es el otro? Bueno, ya está confirmado. Amazon es el verdadero comprador de Twitch, como lo han comunicado oficialmente y formalmente dentro del mismo Twitch. Así es, esto no es una fuente cercana, ni un familiar, primo, hermano, no. Twitch directamente son las personas que están encargadas de generar este comunicado y autorizan y confirman que Amazon es el comprador, no Google, como habíamos pensado. Qué curioso, ¿no? ¿Qué opinan de este cambio, de esta nota tan importante? Dejen sus comentarios en la parte de abajo y nos vemos en la próxima.